¿Qué significa eso? Este código de problema de diagnóstico, DTC, es un código genérico del tren motriz, lo que significa que se aplica a vehículos equipados con OBDI que tienen un sensor de temperatura del enfriador de aire de carga, Chevy, Ford, Toyota, Mitsubishi, Audi, Vogue, etc. Aunque genérico, los pasos exactos de reparación pueden variar según la marca. Modelo, un turbocompresor es básicamente una bomba de aire utilizada para forzar el ingreso de aire al motor. En el interior, hay dos secciones, la turbina y el compresor. La turbina está unida al colector de escape, donde es impulsada por los gases de escape. El compresor se conecta a la toma de aire. Ambos están conectados por un eje por lo que cuando la turbina gira, el compresor también gira, permitiendo que el aire de admisión ingrese al motor. El aire más frío proporciona una carga de admisión más densa al motor y por lo tanto, más potencia. Debido a esto, muchos motores están equipados con un enfriador de aire de carga, también conocido como intercooler. Los enfriadores de aire de carga pueden ser enfriadores de aire a líquido o de aire a aire, pero la función es la misma. Enfriar el aire que ingresa a la entrada, se usa un sensor de temperatura del enfriador de aire de carga, CACT, para medir la temperatura y por lo tanto, la densidad del aire que ingresa y sale del enfriador de aire de carga. Esta información se envía al módulo de control del tren motriz PCM, donde se compara con la temperatura del aire de admisión y en algunos casos la temperatura del refrigerante del motor y la temperatura de recirculación de los gases de escape para determinar el rendimiento del enfriador de aire de carga. El PCM envía un voltaje de referencia, generalmente 5 voltios, a través de una resistencia interna, luego mide el voltaje para determinar la temperatura del enfriador de aire de carga. Nota, a veces, el CACT es parte del sensor de presión de refuerzo, el código P007D se establece cuando el PCM detecta una señal del sensor de temperatura del enfriador de aire de alta carga en el banco 1, esto generalmente indica un circuito abierto. En motores de bancos múltiples, el banco 1 se refiere al banco de cilindros que tiene el cilindro almohadilla 1, código de gravedad y síntomas, la severidad de estos códigos es moderada, los síntomas de un código de motor P007D pueden incluir, Luz de verificación del motor iluminada, bajo rendimiento del motor, disminución de la economía de combustible, vehículo atascado en modo flojo, regeneración del filtro de partículas diésel inhibida, si está equipado, causas, las posibles causas de este código P007D incluyen, En sensor defectuoso, problemas de cableado, refrigerador de aire con carga restringida o fallida, PCM defectuoso, procedimientos de diagnóstico y reparación, comience inspeccionando visualmente el sensor de temperatura del enfriador de aire de carga y el cableado correspondiente, busque conexiones sueltas, cableado dañado, etc. Además, inspeccione visualmente el enfriador de aire de carga y los conductos, si encuentra daños, repare según sea necesario, borre el código y vea si regresa, y a continuación, verifique los boletines de servicio técnico TSB relacionados con el problema, si no encuentra nada, deberá avanzar al diagnóstico paso a paso del sistema, El siguiente es un procedimiento generalizado ya que las pruebas para este código varían entre los vehículos para probar con precisión el sistema, debe consultar el diagrama de flujo de diagnóstico del fabricante, haga algunas pruebas preliminares del circuito, Use una herramienta de escaneo para monitorear el parámetro de datos del sensor de temperatura del refrigerante del aire de carga, desconecte el sensor CACT, el valor de la herramienta de escaneo debería caer a un valor muy bajo, luego, conecte un cable de puente a través de los terminales, Si la herramienta de escaneo ahora muestra una temperatura muy alta, las conexiones son sólidas y el ECM puede reconocer la entrada, esto significa que el problema es más parecido al sensor y no un problema de circuito o PCM Pruebe el sensor, desconecte el conector del sensor de temperatura del enfriador de aire de carga, luego, mida la resistencia entre los dos terminales del sensor utilizando un multímetro digital configurado en ohmios, Arranque el motor y observe el valor del medidor, los valores deben disminuir suavemente a medida que el motor se calienta, verifique el indicador de temperatura del motor en el tablero para asegurarse de que el motor alcance la temperatura de funcionamiento, Si la temperatura del motor aumenta pero la resistencia CACT no disminuye, el sensor está defectuoso y debe reemplazarse, revisa el circuito verifique el lado de voltaje de referencia del circuito, Con el encendido encendido, use un multímetro digital configurado en voltios para verificar una referencia de 5 voltios del PCM en uno de los dos terminales del sensor de temperatura del enfriador de aire de carga, Si no hay señal de referencia, conecte el medidor configurado a ohmios con el encendido apagado, entre el pin de voltaje de referencia en el CACT y el pin de voltaje de referencia en el PCM, Si el medidor lee fuera de los límites OL, hay un circuito abierto entre el PCM y el sensor que deberá ubicarse y repararse, si el medidor lee un valor numérico, hay continuidad, si todo está bien hasta este punto, Querrá verificar que haya 5 voltios saliendo del PCM en el terminal de voltaje de referencia, si no hay una referencia de 5 voltios del PCM, el PCM probablemente esté defectuoso, Verifique el lado de tierra del circuito, conecte el medidor configurado a ohmios con el encendido apagado, entre el terminal de tierra en el sensor de temperatura del enfriador de aire de carga y el terminal de tierra en el PCM, Si el medidor lee fuera de los límites OL, hay un circuito abierto entre el PCM y el sensor que deberá ubicarse y repararse, si el medidor lee un valor numérico, hay continuidad, Finalmente, verifique que el PCM tenga una buena conexión a tierra conectando un cable al terminal de conexión a tierra del PCM y el otro a la conexión a tierra del chasis, una vez más, si el medidor lee fuera de los límites OL, hay un circuito abierto entre el PCM y la tierra que deberá ubicarse y repararse,